Está embarazada de siete meses y Sara Carbonero está deseando verle la carita a su segundo hijo que nacerá esta primavera. La periodista aparecía hace unos días en Madrid para amadrinar un acto promocional infantil y allí nos confesaba lo ilusionados que están Iker Casillas y ella con la llegada del nuevo miembro. Hacer cosas a los dos porque para nosotros todo es especial y todo es nuevo y no nos lo queremos perder. Y si alguno de los dos no está, pues enseguida manda foto, manda vídeo, pero nos gusta estar los dos en cada momento. Al igual que el pequeño Martín, quien comienza a hacerse a la idea de que dentro de dos meses tendrá que compartir sus juguetes. Bueno, sí, yo creo que él debe pensar que su madre que se ha comido para estar así porque mira mucho la tripa y le llama mucho la atención. Yo le hablo mucho del hermanito, sus cosas pequeñas quiero que ella las vaya viendo, que se vaya acostumbrando y yo le intento explicar que va a haber una personita nueva muy pronto, no sé si lo entiende o suelo lo entenderá una vez que ella está aquí. Pero yo sé que sí que se lo explico y yo creo que lo va a ayudar. Por ello, Sara Carbonero hace un guiño a sus pequeños con esta tierna fotografía que ha compartido en sus redes sociales. Sara Carbonero además nos confesaba que no descartan tener un hijo más. De momento cuenta los días para recibir al retoño y además embarca en un nuevo proyecto profesional del que no ha querido desvelar muchos detalles por el momento. Sin duda este año le esperan cosas muy buenas a la periodista que reside en Oporto junto a Iker Casillas y su pequeño Martín desde el pasado verano.